Que la relación entre los gobiernos de México y España es cercana y cordial, lo dejan claro cada vez que se reúnen sus dos responsables de la diplomacia. En el último encuentro, Luis Videgaray define el apoyo de España como inequívoco y sin restricciones, a la vez que afirma que la responsabilidad de las relaciones entre México y Estados Unidos le corresponde exclusivamente a estos dos países. Estamos, por supuesto, absolutamente abiertos a entrar en un diálogo en todos los temas, siempre de una manera constructiva, buscando que sea lo que resulte de ello un proceso de beneficio para ambas naciones. Y tal vez ese es el límite más importante, que no habremos de aceptar como nación soberana que somos, la imposición de medidas unilaterales que resulten solamente en el beneficio de una de las partes. No obstante, nos ilusiona mucho saber que contamos con la ayuda de aliados como España, decía Videgaray. Por su parte, el ministro de Exteriores español, Dastis, defendía la posición de México frente a Estados Unidos. Nosotros, España, no pretende ser intermediario de una relación entre México y Estados Unidos, que son dos grandes países que pueden hablar perfectamente de manera directa, sin necesidad de intermediarios y menos de nadie que hable en su nombre. Nosotros lo que hemos ofrecido a México es nuestro apoyo en lo que creemos que es una posición natural, natural, una posición que refleja la amistad y el afecto. Y además, el hecho de que creemos que México tiene razón en su posición. Para nosotros, nada de lo que ocurre en México nos es ajeno. Todo lo que ocurre en México interesa a España, y por lo tanto nos interesa que México sea tratado con el respeto y con la dignidad que se merece. Eso es lo que decía el ministro de Exteriores de España. Otra cosa muy distinta es la que dice el presidente Mariano Rajoy cuando habla con Trump por teléfono. Entonces, lo que se escucha es, sí señor, por supuesto Donald, lo que usted diga presidente, sí, 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 señor. Porque una cosa muy distinta es lo que hace el presidente español. Otra, la que dice la diplomacia. Y otra, bien diferente, lo que sienten los y las españolas. Ahí no hay medias cintas y el apoyo a los mexicanos es incondicional.